Debajo de un puente hay una serpiente con ojos de cristal para ir al hospital. ¿Quieres salir? No. Hola, perdona, ¿puedo ser vuestro amigo? No. ¿Cómo? Pues fíjate, te vas a quedar sin jugar a la pelota. ¿Por? Hombre, porque el balón es mío y yo mando. ¿Cómo? Comiendo lomo. Oye, ¿sabes cómo se llama uno en inglés? One tazo.